Interactuamos en las redes sociales con responsabilidad social, con veracidad, amigas, amigos, pero sobre todo con el profesionalismo que ustedes nos merecen. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta este momento podemos ofrecerle. Hoy, arriba de este escenario, acompañando al licenciado Andrés Manuel, se encuentra un pequeño grupo de hombres, mujeres, niños, que han querido estar aquí arriba para saludarle, conocerlo y tenerlo de cerca. De entre ellos hay quienes quieren hacer uso de la palabra para expresarle un breve mensaje de bienvenida, desde luego. Quiero que le demos un fuerte aplauso a la pequeña Jaqueline Guerra Ramírez, que nos trae un mensaje de bienvenida para el licenciado Andrés Manuel. Señor López Obrador, sea usted bienvenido, que esta es su casa. Los niños de Abasoro somos inteligentes, inquietos y traviesos, pero como para los gobernantes que han pasado, no somos importantes, porque aún no tenemos credencial para votar y se les olvida que existimos. Se les olvida que la música, el canto y el baile son el alimento que mantienen viva el alma humana. Se les olvida que también la música se mantiene fuertes siempre. Muchas gracias Jaqueline. Vamos a recibir también con un fuerte aplauso a un joven entusiasta, quien también en representación de la juventud, de los jóvenes que ya tenemos nuestra credencial para votar y una conciencia amplia. Aquí está con nosotros el joven Eduardo Gallardo Santellano, también con un mensaje de bienvenida para el licenciado. Licenciado, pues uno tiene siempre mil cosas que decir, que preparar cuando está frente a uno de los máximos líderes históricos de nuestra nación. El país no va bien y los que nos hemos sumado a este movimiento que hemos dicho basta, agradecemos que venga, que se haga patente esto que dice Morena, es la esperanza del pueblo. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias porque su voz en medio de muchos silencios, de silencios cómplices, es la que denuncia la injusticia que todos sufrimos en carne propia, en los hospitales, en las escuelas, en el campo. Gracias por ser esa voz que no se cansa a pesar de que toda una maquinaria siempre esté contra usted. Gracias por la esperanza de que podemos tener un país mejor, de que el pueblo tiene esperanza y de que los pueblos, los pueblos unidos siempre vencen. Muchas gracias por estar aquí. Comunidad de Chamacua, J. Cruz, por favor diríjale un mensaje también de bienvenida a nuestro líder nacional de Morena. Bienvenido, yo soy del pueblo de Chamacua, bienvenido a Basolo, que es la cabecera del municipio. Bienvenido, yo tengo 89 años de edad y todavía ando caminando, pero muy poco de recursos para moverme. Yo soy solo, estoy duro, pero vamos viendo que nuestro supremo gobierno no pone sentimiento en el campo. Por eso, veo que nuestro supremo gobierno nos tiene el pie en el pespezo. Por eso, mucho gusto de estar con usted. Estuve con usted en Irapuato, Quinsal, se acordará. Anduvo usted luchando. ¿Por qué? Porque nos querían quitar los pozos petroleros de la nación. ¿Cierto o no? Bueno, y yo le pido que por favor, ya que usted agarre las riendas de nuestro país, nos mire como debe de ser. Y muchas gracias. ...esteca no en Televisa, lo vimos en Internet, seguramente. No importa que lluevea, que truene o relampaguee, bajo el rayo del sol como ahorita en Basolo, Guanajuato, no se raja. Así que, denme oportunidad de presentar a quienes hoy nos acompañan en este escenario. Y le vamos dando la bienvenida y el aplauso. Para el licenciado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Nos acompaña también la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal, la licenciada Alma Alcaraz Hernández. La Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal, Rafaela Fuentes Rivas. Bienvenida. El Secretario de Finanzas, también del Comité Ejecutivo Estatal, Ricardo Eduardo Baza Rosales. Nos acompaña el Secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal, Cuauhtémoc Becerra González. Le damos también la más cordial bienvenida a la anfitrión de esta tarde. El Delegado Municipal de Navasó, Guanajuato, Joel Negrete Guerrera. Al Delegado Municipal de Cuerámaro, Guanajuato, nuestro vecino, el ciudadano José Arturo Batillo Ayala. Del vecino Municipio de Pénjamo, Guanajuato, el Delegado Municipal nos acompaña Rigoberto Lizarraraz Álvarez. Gracias, amigos hermanos de Pénjamo, Guanajuato, por estar también con nosotros esta tarde. Nos acompaña el enlace local del Distrito 18, Víctor Manuel Aguirre Trineros. El enlace local del Distrito, María de los Ángeles Arriaga Guzmán. Nos acompaña también el Delegado Territorial del Municipio de Guanímaro, Leonides Silverio García Ruiz. Bienvenido, Leonides. Nos acompaña Maribel Aguilar González, enlace federal de Irapuato, Guanajuato. Gracias también por acompañarnos. Nos acompaña también el enlace local del Distrito 13A, José Luis R. Canchola Arredondo. Bien.